La calidad y la experiencia han sido siempre nuestras máximas y trabajamos día a día para mantenerlas. La mejora constante de los materiales, la formación del profesorado, el seguimiento personalizado de los alumnos y la comunicación regular con las familias son la base sólida que garantiza el aprendizaje. Nos lo cuentan algunos de nuestros fiches. El profesorado Kids and Us no solo completa una formación inicial antes de poder impartir clases, sino que además realiza una formación continuada y de reciclaje acorde con su plan de formación corporativa. Los profesores son auditados trimestralmente para garantizar la óptima implementación del método. Todos los profesores Kids and Us deben superar un proceso de selección que consta de una prueba de nivel oral y escrito. Como mínimo asegurar un nivel C1 del marco común europeo de referencia.